Mi nombre es Benita Sarnieto y voy a cantar un tema de la grande y única que espera acabar. Porque en la vida siempre va a haber batallas muy duras. Pase lo que pase, pierda quien pierda, ¡Resistiré! Pase lo que pase, pierda quien pierda, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!